La búsqueda de Iranon, de Howard Phillips Lovecraft. El joven iba deambulando por la granítica ciudad de Telot, coronado con hojas de vid, el pelo amarillo rebrillando por la mirra y el atavío púrpura rasgado por las zarzas de la montaña Sidrak, que se encuentra al otro lado del puente de piedra. Los hombres de Telot son cetrinos y austeros, y habitan en casas cuadradas, y ceñudos interrogaron al forastero sobre su procedencia, así como sobre su nombre y fortuna, a lo que el joven repuso. Soy Iranon y procedo de Aida, una ciudad lejana que recuerdo solo débilmente, pero que deseo volver a encontrar. Canto canciones que aprendí en esa distante ciudad, y mi ambición reside en crear belleza con las cosas que recuerdo de la infancia. Mi fortuna está en esos pequeños recuerdos y sueños, y en los anhelos que entono en jardines cuando la luna es amable, y el viento de poniente conmueve los capullos de Loto. Los hombres de Telot escucharon tales cosas, cuchichearon entre sí, ya que aunque no hay en la granítica ciudad ni risas ni cánticos, los adustos hombres miran a veces en primavera hacia las colinas carcianas, y piensan en los laudes de la distante Onay, conocida mediante relatos de viajeros. Y con tal pensamiento invitaron al forastero a quedarse, y cantar en la plaza que existe frente a la torre de Amlin, aunque no gustaban del color de su ropa desgarrada, ni la mirra de sus cabellos, ni su tocado de hojas de parra, ni la juventud de su voz dorada. Iránon cantó por la tarde, y mientras lo hacía un anciano comenzó a rezar, y un ciego afirmó ver una oreola sobre la cabeza del cantor. Pero la mayoría de aquellos hombres de Telot bostezaron, y algunos se rieron y otros se fueron a dormir, ya que Iránon no les contó nada útil. Cantando solo sobre sus recuerdos, sus sueños y sus anhelos. Recuerdo el crepúsculo, la luna y cánticos suaves, y la ventana junto a la que me acunaban para que me durmiera. Y tras la ventana estaba la calle de donde llegaban luces doradas, donde danzaban las sombras sobre las casas de mármol. Recuerdo el recuadro de luz de luna en el suelo, diferente a cualquier otra luz, y las visiones que danzaban sobre ese resplandor cuando mi madre me cantaba. Y recuerdo el sol de la mañana luciendo en el verano sobre las colinas multicolores, y la dulzura de las flores en alas del viento del sur, que hacía cantar a los árboles. Oh, Aira, ciudad de mármol y berilo, cuán innumerables son tus bellezas, cuán tomado las cálidas y fragantes arboledas al otro lado del cristalino nitra, y las cascadas del pequeño cra que corre por el verde valle. En aquellas frondas y en ese valle los niños se entretejían guirnaldas, y al anochecer yo soñaba sueños extraños bajo los árboles de montaña, mientras contemplaba las luces de la ciudad de abajo, y el serpenteante nitra reflejando una cinta de estrellas. Y en la ciudad había palacios de mármol colorido y veteado, con cúpulas doradas y muros pintados, y jardines verdes con pálidos estanques y fuentes cristalinas. Con frecuencia jugaba en esos jardines, chapoteando los estanques, y así soñé sobre las pálidas flores bajo los árboles. Y a veces, al ponerse el sol, subía por la larga calle empinada hacia la ciudadela y la explanada, yoteaba sobre Aira, la mágica ciudad de mármol y berilo, espléndida en su atuendo de luces doradas. Mucho hace que me faltas, Aira. Pues yo era demasiado joven al partir hacia el exilio, pero mi padre era tu rey y yo volveré a ti, ya que así lo ha decretado el sino. Por los siete reinos te he buscado, y algún día gobernaré sobre tus arboledas y jardines, tus calles y palacios, y cantaré ante hombres capaces de apreciar mi canto. Que no se mofen, ni me den la espalda, porque soy iranón, el que fuera príncipe de Aira. Esa noche los hombres de Teloth alojaron al forastero en un establo, y a la mañana siguiente un arconte fue a él, y le instó a acudir a la tienda de Azok, el zapatero remendón, y hacerse aprendiz suyo. Pero yo soy iranón, cantor de canciones, dijo. No estoy hecho para el oficio de remendón. En Teloth todos han de trabajar duro, replicó el arconte. Tal es la ley. Entonces iranón repuso. ¿Por qué habéis de afanaros? ¿Acaso no podéis vivir y ser felices? Si trabajáis tan solo para trabajar aún más, ¿cuándo hallaréis la felicidad? ¿Trabajáis para vivir, estando hecha la vida, de belleza y cánticos? Si no aceptáis cantores entre vosotros, ¿cuáles son los frutos de vuestro esfuerzo? Afanarse sin canciones es como un fatigoso viaje sin fin. ¿No es mejor la muerte? Pero el arconte era hombre sombrío y no le entendió, así que recriminó al extranjero. Eres un joven extravagante y me disgustan tanto tu rostro como tu voz. Tus palabras resultan blasfemas ya que los dioses de Teloth afirman que el trabajo arduo es bueno. Nuestros dioses nos han prometido un paraíso de luz tras la muerte, en el que descansaremos por toda la eternidad. Una frialdad cristalina en la que nadie turbará su mente con pensamientos o sus ojos con belleza. Ve a Azok el Zapatero o márchate de la ciudad al ocaso. Aquí hay que esforzarse y el cantar resulta una tontería. Así que Iránon abandonó el establo y fue por las estrellas calles de piedra, entre lóbregas casas cuadradas de granito, buscando algo verde en el aire de la primavera. Pero en Teloth no había nada verde, ya que todo era de piedra. Los semblantes de los hombres eran ceñudos, pero junto a un dique de piedra, junto al perezoso río Suro, se sentaba un mozo de ojos tristes, contemplando las aguas en busca de las verdes ramas en flor, arrastrada desde las colinas por los torrentes. Y el muchacho le dijo, ¿No eres, de hecho, aquel del que hablan los arcontes, el que busca una lejana ciudad en una tierra hermosa? Yo soy Romnod, nacido en la estirpe de Teloth, pero no soy tan viejo como esta ciudad de granito, y anhelo a diario las cálidas arboleras y las distantes tierras de belleza y canciones. Más allá de las colinas carcianas está Onai, la ciudad de laúdes y bailes, de la que los hombres cuentan que es a un tiempo adorable y terrible. Quisiera ir allí mientras sea lo bastante mayor, como para encontrar el camino, y allí debieras acudir tú, ya que podrías cantar y encontrar auditorio. Dejemos esta ciudad de Teloth y viajemos juntos a través de las colinas primaverales. Tú me enseñarás los caminos y yo escucharé tus cantos al atardecer, cuando las estrellas, una tras otra, enciendan sueños en la imaginación de los soñadores. Y tal vez, Esaonai, la ciudad de laúdes y bailes, sea la añorada Aira que buscas, ya que dices que no has visto Aira desde la infancia, y los nombres suelen cambiar. Vamos, Esaonai. Oh, Iránon de los dorados cabellos, donde los hombres sabrán de nuestro anhelo, y nos recibirán como hermanos, sin reírse ni fruncir el ceño ante nuestras palabras. E Iránon repuso. Sea pequeño, y quien quiera que en esta ciudad de piedra ansí la belleza, debe buscarla en las montañas y aún más allá. Y yo no te dejaré aquí, suspirando junto al perezoso suro. Pero no creas que el placer y el contento existe al pasar las colinas carcianas, ni en cualquier sitio que puedas encontrar en un día, un año, o aún en un lustro de viaje. Mira, yo era tan pequeño como tú, vivía en el valle de Narzos, junto al gélido Sari, donde nadie prestaba atención a mis sueños. Y me decía a mí mismo que al ser mayor me iría a Sinara, en la ladera sur, y cantaría para los sonrientes camelleros en la plaza del mercado. Pero cuando fui a Sinara encontré los camelleros completamente ebrios y alborotados, y vi que sus cantos no eran como los míos. Así que bajé en barcasa el Sari hasta Jaren, la de las murallas de Onise. Y los soldados de Jaren se rieron de mí y me expulsaron. Así que hube de viajar por muchas otras ciudades. He visto este celos, que está bajo una gran catarata, y el marjal, donde una vez el Sara Sarnat, estuve en Trá, Ilernéc y Cazacerón, junto al tortuoso río Ai. Y he vivido mucho tiempo en Olazoe, en el país de Lomar. Pero aunque a veces he tenido auditorio, siempre ha sido escaso, y sé que solo seré bienvenido en Aira, la ciudad de mármol y berilo donde mi padre fuera otrora rey. Así que buscaremos a Aira, aunque haremos bien en visitarla lejana y bendecida por los laudes o Onai, cruzando las colinas cartianas, que pudiera ser en efecto Aira, aunque lo dudo. La belleza de Aira es inimaginable, y nadie puede hablar de ella sin extasiarse, mientras que los camelleros susurran lascivamente acerca de Onai. Al caer el sol, Iránon y el pequeño Romnod abandonaron Thelot, y vagabundearon largo tiempo por las verdes colinas y las frescas frondas. El camino resultaba arduo y oscuro, y no parecían encontrarse nunca cerca de Onai, la ciudad de laúdes y bailes. Pero en el crepúsculo, mientras salía las estrellas, Iránon pudo cantar sobre Aira y sus bellezas, y Romnod escucharlo, por lo que en cierta forma, ambos fueron felices. Comieron frutas y vallas rojas en abundancia, y no se percataron del transcurso del tiempo, aunque debieron pasar muchos años. El pequeño Romnod no era ya tan chico, y era de hablar profundo, antes que estridente. Pero Iránon parecía siempre el mismo, engalanaba su cabello dorado con hojas de vid, y fragantes resinas halladas en los bosques. Así hubo de llegar el día en que Romnod pareció más viejo que Iránon, aunque era sumamente pequeño cuando éste lo descubrió, mirando las verdes ramas en flor en celot, junto al perezoso suro orillado de piedra. Entonces, una noche, cuando la luna se encontraba llena, los viajeros llegaron a la cima de un monte, y pudieron contemplar a sus pies, las miriadas luces de Onai. Los campesinos les habían dicho que estaban cerca, e Iránon supo que esa no era su ciudad natal de Aira. Las luces de Onai no eran como aquellas de Aira, ya que resultaban duras y cegadoras, mientras que las luces de Aira resplandecían tan gentil y mágicamente, como relucía el claro de luna sobre el suelo, a través de la ventana, cuando la madre de Iránon lo acunaba antaño entre canciones. Pero Onai era ciudad de laúdes y bailes, por lo que Iránon y Ropnod bajaron la empinada cresta, pensando en encontrar hombres a quienes deleitar con sus cantos y ensueños. Y al entrar a la ciudad hallaron celebrantes tocados de rosas, yendo de casa en casa y asomados a ventanas y balcones, que escuchaban las canciones de Iránon y le arrojaban flores, aplaudiendo acto seguido. Entonces, por un instante, Iránon creyó haber encontrado a quienes pensaban y sentían como él, aunque la ciudad no resultaba ni la centésima parte de hermosa de lo que fuera Aira. Al alba, Iránon miró alrededor desalentado, ya que las cúpulas de Onai no eran doradas a la luz del sol, sino grises y tristes. Y los hombres de Onai estaban empalidecidos por la juerga y aturdidos por el vino, totalmente distintos de los radiantes hombres de Aira. Pero ya que la gente le había arrojado flores y había aclamado sus cantos, Iránon se quedó, y con él Romnod, que gustaba de la juerga ciudadana y lucía en sus oscuros cabellos rosas y mirto. Iránon cantaba a menudo durante las noches para los juerguistas, pero seguía siendo el de siempre, coronado tan solo con parra de las montañas y añorando las marmóleas calles de Aira y el cristalino nitro. Cantó los salones cubiertos de fresco del monarca, sobre un estrado de cristal que se alzaba sobre el suelo de espejo, y al cantar pintaba escenas para su auditorio. Hasta que al fin el suelo pareció reflejar sucesos antiguos, hermosos y medio recordados, y no los concelebrantes rabicundos por el vino que le lanzaban rosas. Y el rey le hizo desechar su harapienta púrpura para vestir satén, y brocados de oro, con anillos de jade verde, y brazaletes de marfil teñido. Y lo alojó en una sala dorada repleta de tapices, sobró una cama de dulce madera tallada, cubierta de doceles y colchas de seda con flores bordadas. Así residió Iránon en Onay, la ciudad de laúdes y bailes. No se sabe cuánto se demoró Iránon en Onay, pero un día el rey llevó a su palacio un puñado de salvajes bailarinas del vientre del desierto linario, y cetrinos flautistas de Drinen en el este. Y tres de eso, los juerguistas no lanzaron su rosa sobre Iránon, con la misma generosidad que sobre las bailarinas y los flautistas. Y día tras día, aquel Romnod que fuera niño de la granítica telot, se volvía más rudo y colorado por el vino, al tiempo que menos y menos soñador, y escuchaba con menguante deleite las canciones de Iránon. Pero aunque Iránon se sentía triste, no cesaba de cantar, y cada noche repetía sus sueños sobre Aira, la ciudad de Mármol y Berilo. Luego, una noche, el rabicundo e hinchado Romnod resolló pesadamente entre las arrolladores sedas de su diván y murió debatiéndose, mientras Iránon, pálido y delgado, cantaba para sí mismo en una apartada esquina. Y cuando Iránon hubo llorado sobre la tumba de Romnod, y la hubo cubierto de verdes ramas en flor, tal como a Romnod solía gustarle, apartó sus sedas y ornatos y se marchó inadvertido de Onay, la ciudad de laúdes y bailes, vestido tan solo con la desgarrada púrpura con la que llegara, engalanado con sus nuevas hojas de parra de las montañas. Iránon vagabundeó hacia Poniente, buscando aún su tierra natal y los hombres que podían entender y amar sus cantos y sueños. En todas las ciudades de Siratria, y en las tierras del otro lado del desierto názico, muchachos de rostro alegre se reían de sus viejas canciones y sus rasgadas ropas púrpuras. Pero Iránon se mantenía siempre joven, portando una corona sobre su dorada cabeza al cantar a Aira, delicia del pasado y esperanza del futuro. Entonces llegó una noche a la misera choza de un viejo pastor, sucio y cargado de hombros, que guardaba su pequeño rebaño en una pedregosa ladera, sobre un pantano de arenas movedizas. Iránon se dirigió a este hombre, como a otros tantos. ¿Sabrías decirme dónde hallar Aira, la ciudad de mármol y berilo, por donde fluye el cristalino nitra y donde las cascadas del pequeño Krak cantan entre valles verdes y colinas arboladas? Y el pastor, al oírlo, contempló larga y extrañamente a Iránon, como recordando algo muy pretérito, y se fijó en cada rasgo del semblante del forastero, en su dorado cabello y en sus hojas de parra. Pero era muy viejo, y menó la cabeza al replicar. ¡Oh, forastero! Es cierto que he oído el nombre de Aira, y cuántos otros has pronunciado, pero proceden de lo más profundo de los años. Los escuché en la juventud de labios de un compañero de juegos, un pequeño mendigo trastornado por extraños sueños, que era capaz de urdir interminables cuentos sobre la luna y las flores y el viento de poniente. Solíamos burlarnos de él a causa de su nacimiento, aunque él creyese ser hijo del rey. Era gallardo como tú, pero lleno de locura e ideas extrañas. Se marchó siendo pequeño para encontrar a quienes pudieran escuchar con agrado sus cantos y sueños. Cuán a menudo me cantó sobre tierras que nunca existieron, y cosas que jamás serán. Hablaba sin pesar de Aira, de Aira y del río Nitra, y las cascadas del pequeño Krah. Decía siempre que había vivido una vez allí como príncipe, aunque todos conocíamos su cuna. Nunca existió la marmorea ciudad de Aira, ni quienes pudieran gustar de extraños cantos, excepto en los sueños de mi antiguo compañero de juegos, Hirannon, que ya no está con nosotros. Y con el crepúsculo, mientras las estrellas iban encendiéndose una tras otra, y la luna derramaba sobre el pantano una claridad semejante a la que un niño ve temblar sobre el suelo, mientras le mecen para dormirlo, un hombre muy anciano, envuelto en desgarrada púrpura, y tocado con marchitas hojas de parra, se internó en las letales arenas movedizas, mirando adelante como si contemplara las doradas cúpulas de una hermosa ciudad donde los sueños se encuentran con prensión. Y esa noche murieron en el antiguo mundo un poco de juventud y belleza. ¡Gracias! ¡Hasta la vista! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!